Lo que estamos tratando es que en la ordenanza de cada municipalidad esta ley sea contundente y que cada vez que abran un lugar de pasión nocturna o habilitar por un día tener contradores de ambición y permanencia registrados fundamental que sepan quién lo están cuidando si están capacitados o no fundamental eso mayormente lo que vamos a presentar hoy y también los beneficios de los chicos que acá yo trabajé durante 17 años en Bolichés y nunca tuve un respaldo, nunca tuve un descuento de algo nunca tuve nada, jamás ni siquiera una charla bueno, hoy la tienen que aprovechar el curso 420 es gratuito no le tienen que cobrar nada siempre hubo gente, acá tuvimos un salto de legados otros tuvimos en otro lado que lamentablemente no pudieron seguir pero bueno, hoy yo gracias a este gremio que me apoya y me deja mucha libertad para un montón de cosas muy agradecido hoy estamos en la apuesta en esto en capacitarnos eso es fundamental Sarreal bueno, estamos con clase de lagatillo todavía creo ahora empiezan paritarias firmar la paritaria ahora en breve este año o sea, el año pasado fue la paritaria más alta de todas el 28% más el 5% de cláusula gatillo en enero pero también cuesta mucho en cuanto a que hay lugares que por ahí no terminan de adecuar entonces es un sinfín de problemas ahora se va a firmar nuevamente siempre entendemos que es poco en definitiva lo que ganan para la actividad, para el riesgo porque uno mira a veces el riesgo del concurrente pero los concurrentes también a veces son muy violentos y hemos sufrido inclusive hasta la muerte de compañeros dando servicio eso nadie lo habla y es triste porque estaban cumpliendo simplemente su tarea ni siquiera estaban en un hecho de violencia y por ahí vino alguno alcoholizado por ejemplo pasó y con una piedra enorme lo mató directamente pasó entonces bueno y ese ese hecho o esos hechos no podemos permitir que pasen y no hay plata que pague eso pero bueno hoy actualmente el jornal se paga 780 ya aplicada la cláusula gatillo y suponemos ahora que la paritaria lo que pasa que bueno con el índice inflacionario que hay no sabemos desde con qué piso arrancar porque la verdad es que está todo tan desmadrado que no sé los bolicheros también y esto hay que reconocerlo están en una situación muy crítica en cuanto a que la crisis les llegó a ellos también la nocturnidad se achicó mucho ya el consumo que había dentro del establecimiento se hacen las casas con las famosas previas que es doblemente perjudicial tanto para el establecimiento como para nuestro trabajo porque también los chicos ya llegan alcoholizados al establecimiento y es terrible el trabajo que hay que hacer de prevención en la puerta sobre todo para que no porque no se les puede dejar ingresar en el estado en que llegan pero también el bolichero pretende ganar dinero entonces exige que los controladores hagan la vista gorda es por eso digo hay tanto para educar hay tanto para educar que no terminamos nunca y lamentablemente siempre aprendemos pero ya con el hecho consumado entonces claro y no es necesario esperar a eso la prevención tiene que ser precisamente honrar esa palabra y evitar que todas esas situaciones pasen que pasen así que bueno es un trabajo arduo terrible porque no no es educar y a veces educar lleva tiempo y no 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 Gracias por ver el video.